Este juego al terminarlo nos trajo muchos misterios que poco a poco se va desvelando. El juego es aterrador y da de donde sacar teorías. Los misterios en el juego abundan muchísimo, no lo vamos a negar. Son solamente simple preguntas que a la mayoría de personas no les interesa, ya sea porque no captan la atención, pero es decisión de ustedes en ver estas teorías o no. Pero, los misterios en este juego se miden de acuerdo al interés que te genere. Como por ejemplo, ¿quién es el sujeto al final del juego? Eso es muy interesante, y de la que vamos a hablar ahora también. Bueno, eso para mí sí lo es. Uno de los misterios más, pero más expuesto a nosotros, es ¿por qué los ojos de Valora están cerrados? ¿O cómo son los ojos de Valora? Al fin y al cabo, todos queremos verlos, ¿verdad? Te puedo responder a la segunda pregunta. La primera no tiene ni teoría. Así que, ¿cómo son los ojos de este personaje? En sí Valora, en el trailer, en el juego, en los posters y en el menú extra, nunca se le ve con los ojos abiertos. Así que me dirás, ¿cómo sabré yo eso? Para esto, están las teorías, y la que oirás ahora, tiene mucha veracidad. La prueba de esta, para su confirmación, está en el cuarto donde está Baby. Y como soy muy gentil, te pondré la imagen por 10 segundos y adivina cuál será la pista. ¿Ya la elegiste? Pues mira, yo te diré de qué color son los ojos de Valora, con las luces que están en la parte superior. Sí, es algo loco, pero oye la explicación primero antes de criticar. Como ya sabemos, los personajes principales de este juego son cuatro. Baby, Valora, Fontan Freddy y Fontan Foxy. E incluso, lo notamos bien en el trailer. Pues estas luces, representan cada uno de ellos, pero no el color de lo que se ve al exterior. Sino, representa el color de los ojos de cada animatrónico. Y mira cómo va. Los de Baby son de color verdes, y una luz verde hay ahí. Los de Fontan Freddy son de color celestes o azules, como tú quieras llamarlos. Al igual, que hay una luz azul en este cuarto. Los de Fontan Foxy, según el making of, son primeros verdes, pero le cambiaron a naranja. Y también, hay una luz naranja, ¿verdad? Ahora, ¿quién es la que nos falta? Sí, Valora. ¿Y cuál es la luz faltante? El rosa. Así que siguiendo esa lógica, los ojos de Valora son rosa, a pesar de que no lo podamos ver. Dime tu opinión en la caja de comentarios. Reclama un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.